El maño está bailando porque el maño está asimido El maño está bailando porque el maño está asimido Caidando de caballito cuando nacen a un tiro Caidando de caballito cuando nacen a un tiro La chica de bella de la juega, juega y juega y nacen a un tiro La chica de bella de la juega, juega y bureauc La chica de bella de la juega, juega y juega y nacen a un tiro La chica de bella de la juega, juega y execution ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Dios! ¡Apando! ¡Vale, Dios! ¡Vale, Dios! ¡Vale! ¡Gracias por ver! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 diez, seis. ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y como dice Nico bailando Nico se bañándole se bañándole, se bañándole se bañándole y eso no a DJ King de San Juan de Tensillo a DJ King de San Juan de Tensillo a DJ King de San Juan de Tensillo de San Juan de Tensillo a DJ King de San Juan de Tensillo Y otra vez Subtitulado por Jnkoil A la gente de California Son todas las cosas que tienen en los campos Un saludo Para Andarí El parque de libertad tira, ¿no? El parque de libertad tira, ¿no? ¡Uy! El parque de libertad tira, ¿no? El parque de libertad tira, ¿no? ¡No! 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 ¡No!